Estoy con el flamante ganador de Mercedes-Benz Fashion Talent de esta edición, David Catalán, ¿qué tal? Felicidades. Muchas gracias. Bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has vivido el momento cuando han abierto la apertura de sobre? Ha sido genial para mí. Es que tenía encima a mi gente cerca y pues nada, me voy a emocionar otra vez este paso. No te emociones, cuéntanos de dónde vienes porque claro, como vienes con tu gente, ¿de dónde vienes? Vengo de Alfaro, de La Rioja. Es una colección que está muy bien acabada para ser tu primera colección. Pues me alegro que te guste cómo está hecha la colección porque la mayoría la he hecho yo. Porque yo corto, coso, hago lo que haga falta. Llevo desde los 15 años y la colección pues son piezas muy grandes, XXL, de gran tamaño. Es una colección mixta pero yo creo que la va a ser más intencionadamente en la mujer porque trata sobre los homeless y a toda la gente nos viene a la cabeza homeless y tú piensas en un chico. Bueno, ¿y ahora qué vas a hacer después de Mercedes de Fashion Talent? Aparte de representarnos fuera de nuestras fronteras, ¿cuál va a ser el camino? ¿Cómo es tu carrera? Presentarme en febrero, claramente, e intentarlo otra vez. Muchísima suerte que nos representes en Estambul, increíble, que tu colección guste y que llegues muy lejos desde aquí. Te lo deseamos y nada, muchísima suerte. Gracias. 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 Gracias.